Y esta noticia que le vamos a compartir es vergonzosa de verdad porque hay situaciones que se debe de respetar, no lo puedo creer, pero asaltaron las instalaciones de la Cruz Roja en el municipio de Los Reyes. Adelante, Liliana. Déjame informarte que en el municipio de Los Reyes atracaron las unidades de la Cruz Roja instalaciones de la delegación de Los Reyes donde los delincuentes se llevaron el instrumental médico cuyos daños ascienden a más de 70 mil pesos. De acuerdo con la información, el robo fue realizado por los amantes de lo ajeno la madrugada del sábado cuando el personal de la Cruz Roja se retiró a descansar el viernes por la noche dejando todo perfectamente cerrado. Y al regresar a su turno, el sábado por la mañana encontraron las puertas violadas observando que de sus instalaciones desaparecieron instrumental médico y fármacos. De igual manera, al revisar en el estacionamiento donde resguardaban sus unidades oficiales, se percataron que la unidad número 155 tenía dañada la lámina de la puerta de acceso del copiloto por donde se metieron los delincuentes. Cabe hacer mención que esa unidad también fue violada por la puerta trasera ya que los sujetos se introdujeron dañando los sistemas operativos y robándose diversos objetos que aún tenían los paramédicos para realizar sus labores de auxilio en pro de la sociedad. Ya se presentó la denuncia penal por daños y robo a propiedad ajena y lo que resulta en contra de quien resulte responsable por los delitos de daños que ascienden a más de 70 mil pesos. ¡Gracias!